hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más ya les estamos mostrando lo que como quedó aquí porque ahorita se mira simple usted se mira simple porque no están encendidas las luces lo que le va a dar el toque son las luces y pues miren de que así fue como hice mi nacimiento sólo que me faltan otras luces más porque las que teníamos pues no sé por qué se arruinaron ahorita si lo hice quise todo hacerlo todo de blanco todo de blanco pues tal vez aquí no se le mirará mucho estilo pero si tiene ese estilo así fue como lo hice quise hacerlo con un su destello abajo como de nubes y sus destellos sólo que lo que voy a comprar va a ser musgo todavía voy a comprar musgo y el musgo pues lo voy a poner aquí debajo de dónde está el niño que apenitas se mira por ahí porque ahorita todavía no puede ser descubierto voy a comprar musgo y de eso lo voy a hacer como sus digamos como su camita pero no se compró no lo he comprado todavía no quiero comprarlo porque eso se seca eso se seca todavía le voy a poner musgo a las orillas pero ese musgo yo pues ya lo voy a comprar ya cuando falten pues ya unos días para el mero día pues para la noche del 24 y pues para que se miren y les dé un toque verde aquí como les digo miren iba a poner unas luces también que son blancas estas iba a poner pero lo que pasa que ya no me encendieron ya las revisamos ya le hicimos un montón pero ya no me encendieron pues esas ahorita vamos a comprar voy a comprar para tirarle otra tira a todos lados para que no se mire simple lo de arriba el arbolito pues todavía nos falta que ponerle la cosita que lleva abajo porque también se está secando y pues nosotros ahorita no le ponemos brillo sino que simplemente le ponemos bastantes luces bastantes luces y las chibolitas y unas moñitas que todavía las otras se jodieron vamos a ver si también compramos otro paquetito de moñitas o algo más para ponerle porque todavía le falta pero con el día si se mira ahora pues en la noche se mira más encendido pues por las luces aquí están las tiras de luces también y pues la lavadora ahorita vamos a ver dónde vamos a ocupar un espacio de atrás también para que se pueda para que no esté se mire pues vamos a ver cómo lo hacemos porque igual pues si no vamos a ponerle una moña y que es un regalo que es un regalo por allá tenemos luces aquí tenemos luces que faltan unas tallas para ya que hay luces aquí hay luces también una entrada falta que cambiar esa cortina también dentro del azul y se la poner otra todavía le hicimos un diseño y arriba y pues acá se están quitando lo que son las cortinas que estaban ya puestas ahí desde la vez pasada que fue el cumpleaños de mi abuelita este no se habían quitado y ahí había unas luces que lamentablemente se me se me arruinaron o sea se le jodió el enchufle pero este voy a ver si se componen o también se va a tener que comprar otras otras como se llama otro pliego de de luces también otro paquete miren de que aquí pues tengo lo que son solo luces aquí arriba pusimos luces aquí arriba porque en esta área lo que nosotros siempre hacemos es una decoración como les dije verdad en esta área de acá por eso se queda libre esto de aquí se queda libre porque hacemos una decoración para el día de navidad y como un día antes también es el cumpleaños de mi ahijado pues también nosotros se lo hacemos se lo hacemos aquí y este y pues aquí en esta área de aquí hacemos la decoración allá son las luces aquí decoración pero siempre le pongo luces también pues esto lo tenemos que limpiar todavía porque todo eso verde es lo que estuvo lloviendo bastante del agua y pues como aquí cae agua porque ya sólo ahí llega la lámina aquí este lado cae agua por eso es que se mira así el verde pero lo vamos a limpiar y si se cae raspando lo raspando lo se cae mira si se cae raspando lo se cae el agua el agua pues para que el todo el corredor y afuera tenemos lo que se me pregunté esto lo de aquí afuera pues ya colgamos más luces todavía tenemos luces allá colgamos luces todo para acá sólo que la que compramos la vez pasada nos llevaba hasta allá ahora a esa nos llevó hasta ahí todavía tenemos unos pedacitos que cubrir ustedes eso es lo que me cae mal a mí a veces porque yo quiero terminarlo todo todo de una vez pero a veces quedan como hicimos unos culitos ahí que tiene que rellenar uno y pero al menos se va a comprar las luces de mi nacimiento y aquí hay no sé por qué se miró oscuro que me cae mal estas son las luces que van a ir aquí en el corredor se volvió a escurrir por lo de arriba y pues no llegaron hasta allá pero vamos a comprar más aquí es también o sea ahorita en el lado de acá ya no van a ver luces porque se nos arruinó se nos arruinó y pues de aquí que volvamos a comprar una igual creo que ya ni hay bueno entonces ya estuvo amigos ya nosotros nosotros es que hay pintura quiere pero como ahí se cubre todavía con los con con la cortina y este ajá porque todavía pongo cortina bueno ahorita se mira como le digo simple está simple porque no no esté no están encendidas las luces lo que le da vista son las luces y aquí me encantó me encantó lo que le va a dar el toque va a ser el musgo verde pero si se lo pongo ahorita va a estar puro puro chiribisco como decimos justo seco pero es que todavía no se lo pongo esto se lo va a poner hasta después porque aquí de los calorones no se aguanta usted no se aguanta y pues ya estuvo ya terminamos ahora pues más tarde esperen el vídeo que va a estar muy bonito el vídeo de la encendida de nuestras luces nosotros siempre lo hacemos así de que pues ya en la noche empezamos a encender una luz es una por una y toda la onda y pues o contamos de 10 a 1 de 10 a 1 y pues nos preparamos para la encendida de nuestra lucecita de nuestra inauguración pues gracias a dios otro año más aquí estamos ya esta tenemos una cada uno que nos regaló la es de una playera de feliz novia yo no la ponía hasta ahorita está pura buena por ellos ayer no no me acordó o sea no no mire que o sea no tenía que ponerme pues me la puse pero tengo gripe y esto mételo adentro mételo adentro y hay que irlo a meter por ahí miren no sé por qué es a mi tira de luces ya no me sirvió eso era lo que iba a poner allá arriba y se me cae mal que siempre que uno quiere colocar las cosas ya no sirvió allá adentro también hay una como se llama ahí adentro también hay unas cajitas echadas ahí también para que no queden mamá espérate vení este te voy a tomar una foto aquí te voy a tomar una foto aquí donde donde estás ahí ya sé que estás poniéndole una una como se llama ahí estamos entonces pues como les digo vamos a comprar otras bolitas de esta vez para poner pues para mí que ya no fueran bolitas sino que fueran moñas moñas porque éste moñas si no tiene muchos y por eso se mira pelón por eso les digo que se miraban bastantes cositas pero de las que como van saliendo van saliendo igual esto es como que ya sólo este año van a servir ahorita está pelón está pelón sinceramente están pelón de una vez también se ponen viejitas todas descoloridas del polvo del sol y también pues cae un poquito de sereno aquí adentro también va a haber la lámina entonces por eso que se van descoloreando pero al comprar nuevas pues ya se mira ya ya bonitas hay por jueguitos ahí ahí se encuentran porque todavía no tiene que estar él hasta para medianoche del 25 25 25 ah si puede ser el 24 en la noche verdad pues si el 20 osea osea ya las 12 ya es 25 es que navidad es el 25 no es el 24 nochebuena es el si dice que hay y yo cuando estaba más pequeña pues yo decía el 24 es la navidad decía yo porque todo pues se caleta ahí están haciendo tamales que se ponen estrenos pero es para esperar la medianoche eso no eso no se celebraba aquí en guatemala no la navidad no no se celebraba pero lo que pasa que también es de allá en la antigua el hermano los que son guatemaltecos osea otros y también hay bastantes pues este de que tal vez uno saben porque como uno casi solo los guatemaltecos conoce los propios de aquí mismo pero si osea como que bien lo celebran celebran la navidad pero este digamos que bueno creo que lo toman como una tradición como que por decirlo así no es que de veras se centren en el nacimiento de jesús sino que ya es por celebran la navidad osea es como quien dice este más este le como que le rinden algo más como a santa claus pues algo así o rascoso no me explico ahí ustedes me dirán en los comentarios no porque eso es parte del nacimiento ahora ahora santa claus es muy aparte o sea si por eso es que como te digo como que como que un poquito más por otra forma de de otra tradición o sea no es por por eso va imagínate o sea aquí es por por lo del nacimiento del niño jesús o sea eso así es bueno entonces el próximo vídeo amigos ahorita pues está temprano vamos a esperar hoy nos levanté los nos levantamos temprano los levanté temprano para que termine ramos todo porque tengo otros compromisos que hacer también y en la noche pues va a estar vamos a aprenderlo todo así es que no ahí esperan el siguiente vídeo que va a estar muy bonito nos vemos adiós